Tenerife Que realmente el ambiente es muy cálido En este stand Yo creo que se está haciendo Una buena promoción de Canarias Es importante que todos los destinos De España estén presentes En una feria turística Como la de Madrid Y vamos, estamos todos luchando Para que tengamos ese turismo Que parece un poco reticente A venir Siempre se puede mejorar algo, ¿no? ¿Qué mejoraría usted de lo que son las promociones turísticas? Hombre, siempre se puede Ahora vengo de una presentación Del Cabildo de Tenerife Que está poniendo un poco el hincapié En lo que son los festivales En música No podemos, diría yo Agotar los destinos En un sol y playa Limitarlo a eso Si no, hay que ofrecer al turista algo más Eso es evidente Y en ello yo creo que estamos Todas las comunidades peleando Es una jornada muy intensa Porque aquí lo que haces también Es tener vuestras citas Con diferentes sectores Sobre todo Tu operadores, me imagino Exacto Normalmente hay un trabajo Que se hace en el propio destino Pero siempre hay que retomar Esos contactos Y obviamente Si hay alguno nuevo Siempre hay negocio Que hacer ¿Cómo le resulta Lo que es todo internet Toda esta era Que navegamos tanto ¿Cómo ha resultado Para su empresa? ¿Ha sido positivo O se trabajaba mejor? Yo creo que Lo importante siempre Es buscar la comodidad Del turista Y si él se siente O nos sentimos cómodos Porque todos viajamos En un momento dado Nos sentimos cómodos Haciendo una reserva En internet O ir a una agencia Nos da lo mismo Estamos viendo Que hay una tendencia En el aumento De la reserva Por internet Incluso El teléfono móvil Se está convirtiendo En una herramienta Vamos Tan cercana A nosotros Que ya reservamos Nuestras vacaciones También por el teléfono móvil Es importante Para nosotros Para la empresa Es importante La reserva de internet Sin menospreciar La otra Obviamente Hablarnos un poco De su hotel Que no hemos hablado ¿Dónde está ubicado? ¿Cuántas habitaciones tiene? El hotel Es el hotel Suite Villa María Que está Como decíamos En Tenerife En el sur de Tenerife En Costa Deje Es La exclusividad Que tiene el hotel Un hotel de 5 estrellas Es que está formado De villas Son exclusivamente villas Que puede disfrutar Desde la pareja Hasta la familia Seis miembros Bajo el mismo techo Compartiendo El espacio De tres dormitorios Con su salón Su jardín Piscina privada Una delicia Pues iré a visitarlo Y a hacer un reportaje De las islas Muchas gracias Enhorabuena Por su trabajo Y por fomentar Ese turismo De calidad Y nosotros estamos Muy contentos De poder Entrevistarlo Muchas gracias Gracias a ustedes